Muy bien, auspiciados los protagonistas, estamos en vivo por ascenso audiovisual en el canal de YouTube, vamos a estar aquí ya haciendo casi todos los partidos, así que nos podés seguir por ascenso audiovisual como hoy, aquí en vivo en YouTube. Va a comenzar el partido Miguel. Señores, comienza el partido desde el estadio Nueva España, lo relata Cristian Martínez y así lo hace, como hace tanto, soño, con los colores en el corazón. Bien, vamos a ver, Loxus lo va a hacer blanco, hoy no está Caruso, va a estar en el blanco de suplente, como lo dijo Raúl Cortés, Loxus vuelve a la línea de 3, veremos cómo se va a manejar dentro de la cancha, vamos a ver, 3 volante interno, ahí Loxus buscando, Villalba por el costado izquierdo, aquí se tira con la número 3, Mota, aquí tirado acá a la izquierda, yo creo que casi es Mota acá a la izquierda tirado. Señores, la pelota que viene a la mitad de la cancha, ya la tiene Loxus buscando, todos la vienen perdiendo, recupera la mitad, metiendo el número 5, Bolíguez. Ahora está, ya llegó, va a sacar Benítez con un pelotazo largo acá a la derecha para que la tenga el número 4, hoy jugando de este lado, estamos hablando de Bocos, pelota que viene, pasa ahí está el segundo palo, la sacó el arquero, pide en gol, ay, ay, ay. Se lo pierde el equipo del Deportivo Español, Otaviani, que se vuelve loco con la línea, Raúl. Son el 12, Díaz, el 13, el 14, Medina, el 15, Pérez, Pérez, el 16, el 16, Borbón, el 17, Fabrizio, el 18, se viene Blanco por el costado izquierdo, atención Blanco con velocidad, acepta el segundo palo, lo venían agarrando, quería, ay, mirá a vos, quería Chávez, pero a Blanco lo venían agarrando, eh, Blanquito cuando se fue, lo venían agarrando, debió también retratar la jugada como hizo anterior con la del Deportivo Español. Blanco, ahí la tiene Villalvita, que viene después de varias fechas, que ni siquiera la ha convocado, falta contra Villalvita, ay, la pelota que perdió, 3 contra 3, ahora agarrate, se viene el Eguizamón con la pelota por el costado, atención, Tabone, Matías Builloqui, Raúl, la de Tambo, que no era brillana, que tiraba de aquí al lado, pelotazo largo ahora, ojo, 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 Builloqui, ah, ay, ay, ah, penal piden acá en la platea, pero tiene menos fútbol, eh, penal piden, bueno, lo escucho este, Raúl, lo escucho cada cosa acá, la pelota que viene metiendo arriba, sacaba, después del pelotazo, Bolí, va Prieto metiéndola ahora, para Otavoni, Prieto con la pelota, juega para Masa, Masa que la aguanta, juega bien este, hay que pegársela al lado, abre la derecha, para que se venga Bocos, le da el arco, Bocos, buen remate del número 4, todo suyo, Raúl Cortés, está por el costado izquierdo, a ver si levantamos, Blanco, Upa, pierna levantada contra Blanquito, el tiro libre, para el equipo, Garcinero, Péguenle Matías, a ver, ahí va Orellana Batula, la pelota que viene ahora, pasadito arriba el arquero que quería, se queda con la pelota, el 1, Brambati, pelotazo largo, a ver que va Masa que quedaba para ir a presionar, pelotazo de Zurda, de Matías Jiménez, todo, mucha pelota, por arriba, por larga, Otaviani que va, viene cerrando a Tula, pega a Otaviani, otra vez va a Tula, gana a Otaviani, pelota que viene en lo alto, arriba, baje la Villalbita, ay, 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 que imprecisión, eh, la pelota le viene quedando ahora a Leguizamón, se viene Claudio Leguizamón con la pelota, tocándose afuera, ojo que la mete en centro, ojo que se pasa de largo, Otaviani, se salva cuando la saca Troxler por un costado, Raúl, la pelota que viene para Mota, Mota, a ver qué hace, deja el hombre en el camino, en el medio, para Tula, ojo que lo apuran, juega ahora Troxler, a la derecha, ay, la perdimos, la pelota que le viene quedando a Masa, Masa, la hace bien, eh, ojo que va, remate al arco, no hay que darle espacio, lo dijimos con el número 11 Masa, Raúl, te escucho, pelota larga, que ya viene metiendo Wisoki, cae blanco, bueno, lo empujan, lo tiran, pero la pelota le viene quedando a Troxler, la tiene Blanquito, Blanquito, le dio el arco, pierna izquierda, ahora por arriba del arco, Raúl, no va a llegar, la tiene Wisoki, vendemos. Pelota arriba, para que la venga a buscar, atención, le viene quedando ahora, Modón, para la derecha, para Troxler, por adentro está el tanque Chávez, cinto rasante, le viene quedando al tanque, pegale, Modón, pegale, Modón, pierna izquierda, le dio, gol, 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 de Doxu lo hizo, ahí el hombre del doque, Modón, zurdazo, arriba la toca al arquero, nada pudo hacer Brambati, sorprende, Modón, de zurda, engancha hacia adentro y le da, abre el marcador, el doque aquí, en el bajo, Flores, Doxu lo, deportivo español, cero. ...que abrió hacia el sector donde estaba Troxler, del centro bien ejecutado, la deja pasar creo que fue Chávez, y Modón, así como venía, le pegó casi al centro del arco y batió la resistencia de Brambati, que pone este gol a los 42, Doxu, uno, español cero. Muy bien señores, arranca el segundo tiempo Miguel. Segundo, 45 minutos en el estadio Nueva España, no relata Cristian Martínez, no comenta Raúl Cortés por el tour y para todo el mundo. Pelotazo que viene ahora desde el fondo de Monero, la pelota le viene quedando, la mitad de la cancha ahora, amasa el juego que viene quedándole para que la tenga Leguizamón, juega bien el 10. La falta de Villalba, ah, entonces está cerca al lado suyo. A ver, va Modón, centro que vendrá, cortito porque está Villalba que va a buscar y después sale. Bueno, 1, 2, 3, 4 del doque cerca del área, centro que viene, la pelota le viene pegando, lo justito, va a dar el rechazo en el primer palo, la tiene, ojo de atrás, le pega al arco, remate, de Mota, saque de arco Raúl, sí. La pelota está en el juego, en salida de la mitad de la cancha para el loco, aprovechamos para ir vendiendo. Pañalera, la ciudad y trabajamos para darle lo mejor a tu bebé, huerlo, 1426, buscamos en Facebook y en Instagram. Pelotazo de Tula, más que a largo, fue al arco, más que un pelotazo, lo veo adelantado al arquero Brambati, que viene saliendo a la derecha ahora, costado, con esa pierna derecha que la maneja bien, eh, número 10, Claudio Gizamón, ojo que está libre Benítez, la pelota que viene para él, ay, lo que se comió, solo Benítez, estaba sin marca, el jugador más grande, pero no fue obviamente a Benítez la pelota, pero digo, me sorprendió que lo dejen solo a Benítez, después la mala salida de Huizocchi, Raúl. Ay, 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 cómo sufrimos, la pelota que viene para atrás, larga detrás, mejor dicho, que quería Blanco arriba de cabeza, no podía el tanque Chávez, pero viene del costado izquierdo Mota, ya pica Morón, pica Morón, a ver si lo ve, sigue Mota, para Morón, Morón que engancha, le va al arco, le dio al arco, buscando sorprender por arriba, buscando el ángulo izquierdo del arquero, Brambati, vendemos, por arriba que Doxun marca en zona, no me gusta, Doxun marca en zona, no me gusta, el centro que viene, se queda Huizocchi, el despeje de cabeza de un hombre del doke, la pelota que viene otra vez, no está bien en lo alto el doke, Raúl, eh, Caruso, no quiero ver a Caruso un rato, eh. Caruso, si, como dijimos, Gonzalo Pérez, Eta Díaz, Monzón, Corbol. Lo quiero Caruso, Tello no está, ahora vamos a explicar, la pelota que viene, Huizocchi, para sacar arriba, Bisalba despeja de cabeza, no hay infracción, el número 4, Bocos, si no me equivoco, la mete hacia adentro, ojo, que quiere darse vuelta, Tabone, ojo, Tabone, Tabone, toca hacia atrás, toca de primera, Massa, la Guizamón. Menos mal que no le entró bien, le picó mal, viste, ¿no? Como le picó la pelota. Ya la pelota la mete Prieto otra vez en juego, va Massa, Massa, deja un hombre en el camino, toca Massa, atención, Massa que mete el centro, buscándolo a Sotelo. La sacamos a media, ojo, no me gusta, le pega al arco ahora Bocos, la pelota que viene ahora a pegarle otra vez al arco Moreno, pica antes, sacó Huizocchi, no, ¿qué pasó? No, Pzay, Pzay, no me gusta, como nos están sigando Raúl. Entre dos, la pelota que viene ahora, quería meterla Falotico, el juego que viene otra vez centro pasadito, córner, mirá vos. Tiro de esquina para el Deportivo Español que se viene. Pido el segundo para el Español y le va a pegar el sexto derecho, Leguizamón. El centro que vendrá desde la derecha, el 10, Leguizamón. Ojo, con los agarrones, el árbitro que está ahí. Centro ahora que viene el cabezazo, pasó todo el área, no pasa el peligro, la pelota le viene quedando a Bolic, centro de Bolic, le queda a Otaviani, que no se dé vuelta, atención, se tira, Otaviani debe ser amonestado para mi gusto. Está muy atrás el doque, sacar un poquito más adelante, Espósito, ahí en la mitad de la cancha, la tiene Modón, Modón que va por el costado, derecho no puede Bolic, adentro está Caruso, levanta la cabeza por el segundo palo, Borgoel va por abajo, le pega, Caruso que cacheteaba con cara interna, sale Brambati ahora, upa, que sí lo tenía acá en la planilla, ahí está, lo encontré, a tres, Ríos, que se tira aquí al costado izquierdo en esa línea de tres, no tan de tres casi, de Español. Sale Trotler, viene aguantando Caruso, Caruso con la pelota, juega para Espósito, hace un buen giro y enganche, y abre hacia adentro, a ver, te animás, mota, le das, ¡Mota! Al costado, al palo izquierdo, abajo, rasante, Raúl todo suyo. El gol de Modón, ya lo vio hace un ratito usted en la repetición, aquí encargado por Matías Castro en la técnica, la pelota que la tiene más, amaga más, a ver, centro, segundo palo, arriba, no me gusta, ¡cabezazo! Huizocchi que la encontró en el palo, Raúl Cortés. Hacia adelante, costado izquierdo, afuera para que la tenga, falótico, se viene el 16, tirado a la izquierda, centro, rasante, bien Espósito, téngala, téngala, despacito. Ahora para Gonzalo Pérez, boli que traba, fuerte fue Pérez, falta y lo van a amonestar al hombre del doque, amarilla para Pérez, tiro ahí si no va a buscar, un peligro, bueno. Deberá estar atento el que recoja la pelota en el doque, Leguizamón que la viene metiendo al vértice del área, chicas, bien, para rechazar, gol, pelota que le queda al hombre de español que le va a meter arriba, le pegó alto arriba, no está ahí, ¡uh! Salió lejos Huizocchi con el puño derecho, pelota que viene adentro, rechazo otra vez, ojo que remate a dar, ¡coooool! La tocó Huizocchi, un pelotazo bárbaro, de afuera del área, se acaba de salvar el doque. La pelota sacó Huizocchi, la pelota de Leguizamón, primer palo, saca Caruso, vamos, allá en casa para despejar, pelotazo, boli, la viene metiendo, pide en mano, cobró mano y nos inclina ahora, cobró mano, se estaba cubriendo y por eso el árbitro hace la seña, que le pega la mano al hombre del doque, y ya 45 pasaditos tenemos, a todo el palo derecho al arco, será Massa le dio al arco, hubo un desvío en el medio y córner, hay 7, 2 minutos de más, se están jugando, ¡ay, ay, ay! Le pega, Leguizamón, la pelota que viene en lo alto arriba, el cabezazo, y despeje de atrás, lo tocan a Gordol, lo tocan de atrás a Gordol, a molestado Benítez, Raúl, el número 6, a ver, sáquenla muchachos, otra vez con el juego del equipo de español, la pelota no podía, con Leguizamón, rechazo, arriba de Molón, cuando el árbitro Lucas Brumer no termina, ha ganado a Doxul, lo que tuvimos que sufrir en el segundo tiempo, a puro pelotazo español, ha ganado a Doxul, con gol de Molón, a los 42 de este primer tiempo, Doxul, vuelve la victoria importante, para sostenerse en lo más alto, ha ganado el doque, ha terminado el partido.